Hola. Hola. ¿Estás en el instituto? Sí, soy junior. Tengo 18 años. Ah, un junior en secundaria. Qué imbécil. Comenzaremos la subasta. Empecemos por los riñones. ¿Cómo pudiste reservar otro sin consultarme? Querías más clientes. La fuja inicial es de 100.000. 132.500. Tenemos 132.500. ¿Alguien más? Es suyo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué estás aquí? Hubo un terremoto. Y te metiste en este lío mientras intentabas vender mis órganos. Las cosas no van bien. Gané la subasta. ¿Dónde consigo el riñón? Ya está. Estabas teniendo pensamientos sucios, ¿verdad? El ambiente aquí es un poco tenso. ¿Lo aligeramos? No. 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 No No. 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 Gracias por ver el video.